Silvia, hay una polémica que le hemos cubierto en días anteriores que se vincula al Centro Cultural de Alta Córdoba porque desde el gobierno municipal quieren que este Centro Cultural empiece a funcionar como un CPC. Como un CPC, bueno, o sea, quitarle todo lo que es el corazón, el espíritu cultural. Enzo Jara nos va a explicar un poquito más acerca de eso. Así es, vamos a hablar con Enzo Jara que es profesor del Centro Cultural de Alta Córdoba. ¿Cómo estás, Enzo? Buen miércoles. Hola, buenos días. Buen día, Andy. Gracias a todos por el equipo. ¿Cómo están? Contanos de qué se trata esta propuesta de la municipalidad de transformar el Centro Cultural en un CPC. Convivirían ambas cuestiones, ¿no? Seguiría siendo un Centro Cultural, pero también con atención a los vecinos. La verdad es que es imposible una convivencia, digamos, porque tenemos antecedentes que así lo demuestran. El Centro Cultural, por ejemplo, de Miguel Iriarte en San Vicente se transformó en un CPC y se ha tornado en una convivencia totalmente imposible porque han transformado muchísimas aulas, espacios que estaban equipados para distintas disciplinas artísticas, como eran aulas de danza, por ejemplo, o de artes visuales. Entonces, fueron reducidas, digamos, a oficinas administrativas. Es decir, que se cambió totalmente, digamos, la esencia del Centro Cultural. Lo mismo, digamos, para lo que es el Centro Cultural de Alta Córdoba, que, digamos, tiene 99 años de existencia, lo que fue antes el ex mercado de Alta Córdoba, cuando la familia Plipa, por ejemplo, lo donó, se pensó justamente para eso, ¿no? Que fuera un centro de actividades culturales, un centro de formación educativa. Entonces, no se puede cambiar, no puede la municipalidad cambiar, digamos, las instituciones que le dan identidad a la ciudad, porque el Centro Cultural de Alta Córdoba, por ejemplo, tiene 99 años, está próximo a cumplir un siglo de existencia, y lleva el nombre de un historiador muy importante para la ciudad de Córdoba, ¿no? Que ha sido el historiador, Efraín Urbano Bishop, que ha ayudado justamente a relevar la historia de los barrios de la ciudad, y que consideramos, dicho, un trabajo historiográfico muy importante. Es como que la municipalidad, digamos, no le prestara atención a lo que representa la identidad de la ciudad, a lo que es la cultura, y se han encargado sistemáticamente este último tiempo, no solamente de financiar la cultura, sino también de la prestación laboral y generar todas las condiciones justamente para que, bueno, la mayoría de los talleristas nos retiremos, para que de a poco este proceso, digamos, de formación vaya haciendo que cada uno nos cansemos y decidamos colgar los guantes, ¿no? Enzo, y con respecto, ¿qué explicación le dan de transformar este centro cultural histórico en un CPC? La verdad, lo digo desde, honestamente, desde un poco de desconocimiento, pero hay tanto CPC en la ciudad. ¿Por qué modificar este centro cultural que es tan importante en un centro de participación comunal? Bueno, yo creo personalmente que no hay un motivo fijo. Lo primero que nos dijeron era que como no se podían mantener los centros culturales, como la caja que maneja la dirección de cultura no es tan grande, al parecer, como la de la Secretaría de Participación, en principio no los podrían mantener. Lo cual, digamos, es un disparate, porque un CPC donde implica que uno tenga que incorporar más empleados administrativos, tratar de incorporar más becarios, más a planta permanente, o sea, hay que abrir más oficinas, es como que es un gasto, digamos, mucho más exorbitante. Entonces, también todo lo que es el acondicionamiento de las aulas en oficinas administrativas también implica un gasto. Entonces, para mí pasa por otro lado, lo mismo que la vereda. La vereda, por ejemplo, del Centro Cultural del Recuerdo, que le han empezado a romper esta semana, digamos, estaba más sana que la vereda de mi casa. O sea, le empezaron a romper para poner a Dodoquín y por ahí, bueno, uno no quiere inmiscuirse en esos temas de la obra pública, ¿no? Pero pareciera que hay como un negocio atrás de eso también, ¿no? Y por último... Enzo, sí. No, termina, por favor. Termina, te interrumpo. Sí, sí, por último tenemos el tema de que, bueno, los centros culturales tranquilamente, con un pequeño porcentaje que podemos dejar cada transferista, podría tranquilamente mantenerse. El Centro Cultural del Recuerdo en un momento tuvo un bar, eso se podría dar en una concesión privada, por ejemplo, también, y de ahí tratar de generar algún alquiler. Pero hay muchísimas formas de administrar los centros culturales. Pero bueno, cuando hay una clara intención también de avasallar con estos patrimonios culturales, digamos, es imposible ir contra eso. Recuerdo, Espacio 75 se llamaba, recuerdo haber ido varias veces. Enzo, y poner en valor también el rol de los talleres culturales hacia la sociedad, ¿no? Acercar el arte, la cultura, el aprendizaje de la música, talleres de plástica, de danza, como mencionabas vos, para toda la comunidad de Alta Córdoba y barrios cercanos, ¿no? La importancia de muchas familias que a lo mejor no pueden ir a pagar clases particulares, privadas, y el rol de la municipalidad y del sector público para acercar la cultura a la comunidad. Y la articulación también, Andy, porque nosotros trabajamos, yo por ejemplo estoy dando clases de historia del arte en el Centro Cultural de Alta Córdoba, y la articulación que realizamos con los coles de la zona, las presentaciones, tratar de involucrar no solamente a los vecinos, sino a la comunidad educativa en general, ha sido como una forma de poder crear puentes, ¿no? Lo cual nos ayuda, de alguna forma, a poder contribuir a las problemáticas diarias. Y ojalá, digamos, que esto no avance. Nosotros vamos a oponer toda la resistencia que esté a nuestro alcance, digamos, a partir de mañana, en jueves. Vamos a tratar de conseguir hablar con el intendente y poder tratar de acercar nuestra voz. Porque aparte, lo que pretende es cuando Domingo viola, digamos, más allá de liquidar en sí los centros culturales, de la cual hoy, por ejemplo, el Centro Cultural de Alta Córdoba cuenta con alrededor de 40, 50 talleristas. Imagínate que vamos a quedar menos de la mitad, porque ellos pretenden dejar solamente dos aulas. Y por último, también lo que pretende es que un Domingo viola es crear un CPC por barrio, lo cual también es un disparate, porque imagínate que el barrio, una ciudad tan congestionada como es Córdoba, por ejemplo, tiene alrededor de 350 barrios. Entonces, vos te imaginamos un CPC por barrio, es un disparate. O sea, no hay forma. Una locura, una locura. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto de Don Crónica Matinal. Gracias, Enzo. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Abrazo grande. Bueno, está planteado el tema, por supuesto, que lo vamos a seguir de cerca. ¿Qué va a pasar con el Centro Cultural Alta Córdoba?